que onda gente de youtube toda la gente que ya me esta empezando a ver pues para empezar muchas gracias ya tenemos lo que vendría siendo el partner de youtube no es la gran cosa la verdad pero gracias se ve lo que es el apoyo todo eso muchísimas gracias la verdad si tu amigo o amiga me estas viendo no importa si eres pequeño o mediano o grande todo eso pues gracias la verdad pero este video no es un agradecimiento es más bien un nuevo video al canal un nuevo aporte para la comunidad el video se titula aplicaciones o juegos gratis para tu ipad iphone o cualquier producto de la familia apple en esta ocasión lo voy a dedicar especialmente a lo que vendría siendo la familia los juegos porque encontré bastantes juegos muy buenos pero solo por una aplicación pero te va a ayudar sinceramente no se si ya este en el otro video no me acuerdo bien por si no lo sabes ya tenemos bastantes videos en lo que vendría siendo el canal por favor te invito a checarlos y todo eso y les voy a enseñar rápido lo que vendría siendo la aplicación se llama mp3 music download download perdón lo que prácticamente es aquí es desde un navegador por ejemplo un sitio vamos a entrar aquí estamos usando lo que vendría siendo google google y la página que les voy a recomendar es mp3 es cool así mp3 es cool ay por qué no fuiste por qué no habrá ido bueno no importa esa es la página y ahí les va a salir y ya se meten y ya siguen las pasas de la página como ahora aquí tenemos varias descargas las de gangman style no son mías para que no empiecen a él le gusta el gangman style no si se está chida la canción y todo pero no no es mío bueno el otro juego que les voy a mostrar les vendría siendo dinner dash ya le han de conocer a una chica que tiene que tener un restaurante la verdad está muy muy bueno el juego pero después de algunas partes ya se te empieza a volver complicado y todo pero te detiene mucho la verdad nuevete anciana bueno vamos al siguiente para hacerlo más rápido lo que vendría siendo el juego de me en made n nfl pro pro 2013 made ns xbox así que no me critiquen y son los cuernos contra los cardenales mi equipo equipos especiales los especiales que salen en el campo durante kickoff free kick spoons ya no vi más a ver vamos a hacer la verdad no puedo controlarlo mucho así que no se quejen y dirán porque no lo puedes controlarlo mucho estoy grabando con el teléfono ah la cagué pero cuando no estoy grabando así juego bien bueno ya vas escogiendo tus estrategias y lo demás la siguiente el siguiente juego es un juego muy sencillo pero también muy muy bueno de backflip studios se llama se llama ninjump hd deluxe free supongo que nada más es ninjump recuerdo que lo tenía para el teléfono elgi elgi optimus one todavía tenemos otro que es el windows ay kipi el windows phone digo el nokia lumen 710 con windows phone último gameplay de esto que también quiero ver el unboxing no ay vi bueno les digo que no puedo jugar muy bien cuando tengo el teléfono así que again y todo eso ya juego muy bueno la verdad vamos al siguiente juego que vendría siendo este lo han de conocer es de sims quien sabe que edición no se me vale más los sims se inspiran cuando tenga todas sus nides cubiertas ajá es el gratuito obviamente el nombre lo hice es totalmente gratis no lo he jugado mucho la verdad lo he jugado mucho la verdad lo he jugado mi un amigo mio pero no no me no me gusto pero he visto que a mucha gente le gusta y dije porque no no tiene que ser a fuerza siempre mis gustos bueno de sims es un juego muy bueno entretenido creas tu vida y todo eso pues si estas aburrido el siguiente es un juego ya muy conocido por el sistema android en especial se llama mega run también esta mega jump lo tengo aqui en el ipad creo pero no se los voy a enseñar porque tiene tienes que ponerle zoom y todo eso y no no esta bueno la verdad si esta te lo recomiendo mas para teléfonos me metí a propaganda genial bueno el juego es mega run juego muy bueno les digo y el siguiente es bb3 no me lo se bien de la compañera gameloft block breaker refri mas no tiene volumen porque te pueden salir copyright y jodo yo el video es un juego muy clasico muy conocido con una nueva version una version remasterizada y todo eso bueno ya la conoce no la clasica barrita barrita que se jode a a lo que seria los bloques siguiente juego este juego se lo recomiendo al 100% zombie wood zombie como la fusión zombie hollywood tienes que ir haciendo peliculas o como actor mas bien dicho este juego esta tan adictivo y tan genial y lo mejor de todo lo que les digo en estos videos mi cabeza de marcos fenix que en realidad es de mercenario lo que les digo en estos juegos son totalmente gratis obviamente del app store no de sidia ni de ninguna jalada si son totalmente gratis esta genial la verdad espero que nunca lo pongan a costo y si lo ponen pues se jodieron porque yo lo consegui gratis mas bichochos mas bichochos mas bichochos ahorita la verdad no voy a poder jugarlo muy bien porque traigo el telefono grabando pero espero les interese jugarlo se los recomiendo al 100% en cuanto a mi caso verdad porque no a todo les va a gustar eh puedes ir comprando armas puedes ir comprando puedes ir comprando armas puedes ir comprando de todo y este BB3 como lo hace puedes ir comprando de todo armas escenarios eh disfraces o trajes mas bien dicho y accesorios esas cosas el siguiente es Angry Birds esperen dejen giro el ipad no thanks Angry Birds si son free no traje todos completos pero son un buen medio para esos momentos de aburrimiento ah que si si se escucha la música que esta en la serie que estoy viendo pues ya sabrán de que es siguiente es software surf juego juego también muy conocido pero para lo que vendría siendo el sistema operativo de android ya esta muy 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 lo que vendría siendo conocido todo lo repito muy conocido mete 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 subway surfers publicidad de marvel hay hay quitaron la versión halloween que payasos este juego la verdad lo veo como una combinación de temple run con jetpack joyride las habilidades y conjuntos de jetpack joyride con el tipo de juego de de lo que vendría siendo el juego de temple run no le vi no le vi así como que mucho de wow yo quiero ese así de que original pero si esta muy bueno el juego la verdad te retiene más que que temple run la verdad a mi me gustó muchísimo más y bueno pues ahí esta que choque y toda la jalada puedes tener también les digo accesorios las patinetas una de ellas es la patineta más bien dicho y otra es lo que vendría siendo un un como tipo zapatos que brincan muy alto y esas cosas y la patineta ayuda en que si chocas se esfuma la patineta y automáticamente te da lo que vendría siendo el chance de seguir jugando donde te quedaste es como si no hubiera chocado pero pierdes la patineta así la uses ya esta a punto de acabarse o todo eso obviamente que si se acaba pues ya no y obviamente lo que pasa es que si te llegas a estrellar con algo ya sin patineta o alguna habilidad que te de libertad pues te jodes y la otra que les iba a enseñar era iba a ser guns bro pero la verdad este va a ser como una tipocrítica porque guns bros en lo que vendría siendo mi teléfono por ejemplo el windows con windows corre muy bien la verdad pero con lo que vendría siendo esto de ipad no se si sea la verdad mi ipad o cualquier cosa corre muy lento pero si a ustedes les corre bien o todo eso se los recomiendo al 90% sinceramente porque hay muchas cosas que comprar muchas cosas por desbloquear varias cosas por acá y por último un juego que debes conocer y si no lo conoces es porque nunca tuviste un buen teléfono o uno medio si no ofenden así que no se que estas viendo este video aquí voy a hacer una vasca la verdad vean primer punto y estoy jugando contra una maquina se llama glow hockey free esta la versión completa con otros escenarios pero para que quiero la completa es lo mismo glow hockey free repitiéndolo para ustedes y como les digo todos estos juegos son completamente gratis no hay ningún costo o recaerlo sobre alguno de ellos pero pues todos recomendados por su amigo nick y pues hasta aquí lo dejo y ya vamos como 10 minutos y medio de gameplay de gameplay de pues ahora si que de video y pues nos vemos y hasta la proxima ustedes si tienen alguna idea de que quieren windows phone por ejemplo otro de windows phone o del unboxing del nokia lumen 710 que la verdad no tengo la idea de subirlo porque como les digo no ya esta muy usado por decirlo asi ya lo subieron muchas personas y no le veo el caso es solo tratar de calartela ahí y bueno pues eso es todo aquí esta aquí lo dejo su amigo nick y pues mmm hijo de puta y pues hasta ahi nos vemos y recuerden que aquí esta arriba el boton de suscribirse el boton de me gusta compartanlo con sus amigos que tengan un aparato de la familia de apple y pues nos vemos que hoy sale halo 4 por cierto halo 4 juego muy chingone ya la verdad ya hay mucho hack de lo que vendría siendo esto pero pues que esperemos esperamos de este juego una una gran gran audiencia gran como se digo un gran cambio porque ya es diferente la industria que lo realiza pero dejemos de eso hoy sale halo 4 tal vez lo compre hasta mediados de noviembre la verdad ya no tengo dinero y pues nos vemos hasta la proxima una cosa mas en como les diré en la barra derecha de canales recomendados del canal recomendé tres canales que la verdad son de mis youtubers favoritos que siempre he visto o la mayoría porque no lo he visto desde que iniciaron ahi los veran me faltaron dos porque no encontré no pude meterme a buscar el url por cuestión de tiempo es el del señor cotomotirix y el señor mimtumtum último pero no menos importante señores mimtumtum en la barra derecha encontraron a mimalcapon a willyrex un youtuber que si no lo conoces te recomiendo ir a verlo como a todos los demás que estoy pues ahora si que recomendando y al señor duxativa que se wow me encantan sus videos su gato troll bueno pues nos vemos y eso fue todo amigos recuerden suscribanse compartan el video denle like favoritos y nos vemos gracias por ayudarme a crecer en esta sociedad o canal de youtube hacer crecer este canal de youtube y ahora ya tenemos el partner y nos quedan como 4 o 3 segundos para que sean 13 minutos a los 13 minutos le corto y hasta la proxima